Un gran saludo para todos, bienvenidos a esta nueva batalla, en esta ocasión estamos aquí Bradium vs Mars Celucida vs Exitia Vamos a ver mi ejército, aquí como ven traigo unas levas con 5 mejoras Son 5 levas Una unidad de campesinos, 6 arcos Y aquí más atrás traigo 2 unidades de jabalineros y 6 caballerías de compañeros Entre ellos en general, la razón de traer estos compañeros es porque las catas obviamente contra las maidens o las cazadoras de Exitia Pues van a tener esa desventaja de ese bonus de armadura que tienen las cazadoras Y si traigo carros pues obviamente tendré una ligera ventaja pero igualmente puedo correr el riesgo del ejército de Mars como lo vamos a ver Aquí tiene 6 unidades de cazadoras como les decía Tiene aquí una unidad de estos half archers Que son muy buenos, son los mejores que tiene Exitia Y trae aquí 2 unidades Y en el otro flanco otras 2, son 4 unidades de chos archers O de arqueros escogidos Que tienen mucha distancia y que son muy buenos Tiene un buen ataque, aquí trae una unidad de campesinos En el centro trae otras 4 unidades de arqueros normales, una unidad de campesinos Y como vemos aquí en general en las cazadoras Al igual que en el otro flanco trae las otras 2 que serían un total de 6 Y esta unidad de más de hard archers o de arqueros a caballo Bien, como les decía si traigo carros pues tendré que enfrentarme a estos arqueros escogidos Que tienen bastante alcance y pues con Mars sabiendo que tiene tanta experiencia y tanta capacidad Pues en estos match pues supuse que traer carros pues sería una locura Aunque no estaría de mal E igualmente aquí tengo, está bien desventaja en todos los aspectos Lo único que tengo bueno es un poco de ayuda de falanges pero nada más Y con respecto a la caballería las cazadoras son muy superiores a mis compañeros Son capaces de ganarle pero pues eso depende también de como cargue Y las cantidades de unidades que utilicen en cada combate Así que vamos a ver que tal nos va Aquí comienza a rodearme, fue lo primero que noté Así que vamos a, tiene un ejército bastante extendido Ya tiene sus unidades en ambos flancos, sus arqueros a caballo en ambos flancos Así que lo que yo quiero hacer aquí es empezar a adelantarme Voy a distribuir mi ejército de la siguiente manera 3 unidades al frente de levas y otras 2 en los flancos De a una en cada flanco Al igual que voy a apoyar a mis jabalineros con una unidad de compañeros Pero igualmente voy a estar constantemente apoyando Allí igualmente no me va a permitir Mars acercarme a él Y destrozar a sus arqueros a caballo Así que lo que hago aquí es simplemente evitar el hostigamiento Y comenzar a acercarme hacia su línea principal Aunque la verdad está bastante distribuido Así que no sé por dónde empezar Y esto es lo que me gusta de Mars Y es que tiene una habilidad asombrosa Y pues me encanta, me encanta jugar contra él Ya que me exige, me exige al máximo No me importa el resultado Como decían algunos comentarios en Facebook No me importa el resultado contra él Pero siempre se vive la intensidad de la batalla a cada instante Sé que tengo todas las ventajas Y sé que puedo ganar Y que debería de haber ganado esta batalla Pero la verdad El resultado es totalmente distinto Pero la idea es que vean qué tal jugamos Y que comenten pues Cómo les pareció la batalla Así que vamos a seguir continuando Aquí intento cazar a sus arqueros No lo alcanzo, no puedo acercarme mucho Porque aquí ya me están disparando sus cogidos Y eso es lo que me molesta No me deja acercarme mucho Y tiene todo calculado No puedo acercarme tampoco A enfrentar su caballería Me supera Así que aquí lo que intento hacer es Mantener el hostigamiento bastante lejos Como verán la línea mía principal de infantería Con mis arqueros Está bastante Tiene una distancia bastante grande Para evitar que alcance mis arcos Son principales en esta batalla Y el micromanejo en la caballería Que es principalmente Esta batalla Este matchup Es principalmente para caballería Así que hay que tener muchísimo cuidado Aquí ya estoy apoyando con mi general No puedo acercarme mucho tampoco Porque puedo perderlo Y eso sería un gran golpe de moral para mí Aquí Intenta cazarme mis Mis unidades de jabalineros Están justo por detrás de mí Y eso le da la ventaja De dispararme por detrás Y claro está que Eso es malo para mí Aquí ya Le quito el skirmish Y comienzo a Manobrar con mi caballería Pero igualmente Él es muy bueno Sabe lo que hace Inmediatamente retrocede Así que miren aquí Tiene totalmente Solo sus arcos Y quiero aprovechar eso Voy a comenzar a acercarme A que absorban Flechas Mis Mis levas Pero él inmediatamente Está dirigiendo todo su juego Hacia mis Hacia mis Compañeros Y pues aquí voy a perseguir una Y con la otra va a comenzar a dispararme en el flanco Y pues ahí viene la cantidad de muertes Tres Pero son Son Bastante Son muchas para mí En ese sentido Son tres Dirán no Pues son solo tres Pero pues para mí son bastantes Y debo cuidar mi caballería Aquí Por suerte Alcanzo a volármeles A volármeles De sus De sus cazadoras Y voy a intentar atraerlo Hacia Hacia mis falanges Cosa que no creo que pase Inmediatamente ya retira a las cazadoras Aquí le busco el cuerpo a cuerpo A sus Arqueros a caballo E inmediatamente ya aquí Los Hago huir Pero regresarán Cometí el error de no perseguirlos Tenía una unidad de jabalineros Podía haberlos perseguido Hasta el final del mapa Pero no los perseguí Y bueno Hay Un pequeño error Siempre debemos hacer eso Si tenemos unidades Con las cuales Perseguir Unidades importantes En este caso Todas estas unidades Contra Mars Son muy importantes Si tienen la posibilidad De perseguir hasta el final Es una muy buena opción Aquí sigo yo Retirando mis caballerías Evitando el fuego Y Que más les puedo decir Esto es espectacular La verdad Pienso que un gran error mío Fue estar tan pasivo Tan estático Tan estático Simplemente Esperando los momentos Precisos Aquí podía haber hecho Un rush Como ven Encargar contra Su centro Su principal Fuerza Que es su centro Aunque está muy distribuido La verdad No sabía por dónde empezar Así que lo que hacía Era mantenerme Mantener a la distancia Mars Y al mismo tiempo Buscar como esos Esos puntos En los que atacar Y Y diezmarle sus unidades Pero la verdad Aquí estoy sufriendo Yo Las consecuencias Y es que Al estar tan estático Él me permite Le permito pues Principalmente Que me dispare Las falanges Y comenzar a diezmármelas Lentamente Aquí como verán La unidad ya regresó Pero Alcanzo a hacerlo Aquí voy a ir a apoyar Pero Mejor retrocedo Aquí tengo esta falange Que me está Cuidando pues Por así decirlo De 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 las cargas Aquí debo tener Muchísimo cuidado Aquí le entro Directamente A las A las A las cazadoras Son tres contra dos Obviamente Tengo las de perder Pero aquí voy con una leva A apoyar Y Aprovecho aquí La distracción En ese flanco Y me salió muy bien Esto es Esto es asombroso Porque esto no sucede Con Mars Lograr Distraer a Mars No es No es lo más sencillo Posible Pero logré hacer Pero me costó mucho Como verán Me costó bastante Distraerlo Pero Pienso que Fue más lo que yo perdí Que lo que él perdió La verdad Perder tantos caballos Es bastante doloroso Aunque Igualmente Pienso que Matarle Esos dos Arqueros Escogidos Tienen un buen resultado Tiene menos arcos Y allá atrás Como lo ven Allá al fondo Me tienen una unidad Esperando a que yo me distraiga O que O que Abra un hueco Entre mis líneas Y atacará mis arcos Así que Eso es algo Que va a suceder Más adelante Y bien Creo que ya volvieron Los arqueros Escogidos De Mars Aquí Tento evitarle Voy a ir a hostigar Un poco El problema es que Le quité el skirmish A mi unidad Y aquí la va a perseguir O creo que la tiene Pero al intentar huir Se choca Contra ella Inmediatamente Va a salir huyendo Aquí por poco Se choca Contra Iba a atacar Mi falange Por suerte Lo vi Y alcancé a bajar Las lanzas Las arizas Y por suerte No No alcanzó A cargarme Alcanzó A notarlo Así que aquí Lo que quiero aprovechar Es que Están completamente Solo sus arcos Aunque él también Miren como lo nota Ya me está atacando También mis arcos Y me lo está haciendo huir Al igual que mi unidad Se encuentra Completamente rodeada Y está siendo diezmada Y ahí inmediatamente Sale huyendo Como ven también Mis falanges Están totalmente Diezmadas Y este flanco Ya completamente Lo perdí Ya solamente Me resta Tratar de aniquilar Seis unidades De De Maidens O de cazadoras Y yo simplemente Tengo cuatro unidades De caballería Aquí Van por mi general Y esto es asombroso Alcanzo A escaparmele Son cuatro unidades Contra mi general Y alcanzo A huir Por suerte Pero bueno Me salió bastante bien Ese micromanejo Aunque no es lo suficiente Para Para cambiar el rumbo De esta batalla En fin Aquí lo que voy a hacer Aquí lo que voy a hacer Es ir por sus arcos Y apoyar Con mis Con mis Levas Pero como verán Aquí mi general No está corriendo Otras unidades No me respondían Así que eso Causo La Un poco Que no cargara bien Y que no Saliera tal Como lo esperaba Aquí mis levas No están corriendo No reaccionaron A mis clics Y cuando ya corren Ya tengo encima A tres unidades De De maidens Aquí lastimosamente Cuando intento cargar Mis compañeros Quedan justo por detrás Y aquí viene una carga Bastante potente Contra mi Contra mi general Y justo por detrás Metí mis levas Estaba perdiendo Unos cuantos caballos Como ven Unas cuantas flechas De fuego Para 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 Desmoralizar Un poco Sus unidades Que carga justo Por el flanco De mis falanges De mis piqueros Aquí hago ir Unos cuantas unidades De No sé si son Campesinos Arcos La verdad es No lo sé Tengo bastantes Arcos aún Pero no tengo Con qué defenderlos Así que Marce inmediatamente Va Por esas unidades Aunque primero Quiere deshacerse De mi general Y pienso que ya En este punto Es Ahí muere mi general En este punto Ya está decidida La batalla Me ganó Como lo verán No es de extrañarse Marce es un grandioso Jugador Les digo Que en este match Yo debería De haber ganado Pero Iniciando desde Mi ejército Ya tenía La batalla Definida Mi ejército No era muy Estable Para enfrentar Lo de Marce Aunque si Era lo suficientemente Equilibrado Como para Para causarle daño Lastimosamente Mis capacidades Y mi experiencia No son tan Tan grandes Como las de Marce Así que Aquí se nota Se nota bastante Que la facción No es tanto Lo que importa Sino son las habilidades Y esto es lo que me gusta De Marce Así que chicos Eso Eso es todo Por hoy Bueno Ya creo que Que lo que falta Aquí es esperar A que Aún me regresaron Unas unidades Allí venían Unas Unas levas Tenía por aquí Una unidad De compañeros Que en cualquier momento Salen huyendo Y aquí viene Una unidad De jabalineros Que intentaba Maniobrar Para alcanzar A sus arcos Pero son Muchísimos arcos Comienza a dispararle También a mis A mis compañeros No alcanzan A llegar Inmediatamente Salen huyendo Y Aquí la última Carga Para terminar Esta batalla Como siempre Lucho hasta el final Hasta mis últimas Unidades Así me hagan heroica Pero la idea Es divertirse Y jugar Fue una muy buena Batalla Victoria normal Para Mars Un saludo Para él Y que es Realmente un gran jugador Un saludo Para todos